Tremendo corrido Y dolido ¡Ay, por favor! Los chismecitos que no viste en los TikTok AdWords 2024 ¿Quién le robó el premio a Tandimuá? Oh, no, perdón Quise decir a Yerimuá ¿Quién venía muy metidita en la tendencia de coquet? Pero coquet de pachanga Papacito, cállate el hocico ¡Chiclini! Yo creo que la Wendy se tiene que estar cayendo de risa Porque así de rápido como Nodal Se borró los tatuajes de Beli Ella le arrebató el premio a la licenciada de los Zacalitos ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Ya me iba al baño! Pero tranquis Tranquis que ella igual se llevó uno a casa Así que no lloren, plebe Oh, pero hablemos de la nueva Shakira Creí que sería un buen chiste, lo siento Que estará pasando por la cabecita de Belinda María Que sirve un tatuarte en mis ojos Pa' luego borrarlos con otro Déjame morir con dignidad Es que güey ya suelta a ese hombre Que hasta hija tiene Entiende que con una canción Nodal no va a volver a ti Y si por casualidades de la vida Lo que quieres es sacar dinero Como la canción de Karol G Yo creo que ya es muy tarde para eso Así que supéralo como la canción de Edwin Cass Ah, y por cierto Dicen por ahí que le diga a su diseñador Que deje de ver los looks de la Chaki Ya que parecen Rubén Tuesta Copiándose de todo lo que ella se pone Me ofendiste, Shrek El Juan Pazurita andaba como que muy contentito Con la bélica Y hasta le hizo pintarse el cabello de verde Yo digo que ella estaba buscando un chacal Ya que con esa voz de anime sensual Nos lo confirmó ¿Estás bien? En sólido, pero estoy perfecto Pero baby ¿Por qué no eres un niño normal? Es lo que le dicen a Pipi Pum Al recibir el premio Donde solo dijo dos palabritas Muchas gracias Ay no Es que agárranme Que limpio el piso con esa melena Ya que además de eso Y todavía con amabilidad Le obsequiaron una camioneta Y él lo único que dijo fue No se manejaron ¿Qué? Pero ya vieron ustedes Al Cry muy de 50 sombras De Grey tan guapo e imponente Es que Oh my god Se me juntó el ganado Con el Edward Cullen Y el Jacob Nicola En plena presentación Vamos a presentar los premios Y vamos a hacer los mejores presentes Es que mis oportunidades con ellos dos Es igual a la estatura de la Jerry Moi Con el Cry Es decir Fajísimas Los seguidores no saben Que le pasa por la cabeza A los cantantes legendarios Como Yandel Que se van a cantar en estos premios ¿O es que acaso quieres ser igual que Camilo? Que tiene que estar asistiendo a cualquier evento Con su toxic esposa Hola soy Camilo Y yo soy Evaluna Estás borracho ¿Qué te pasa? Ah pero tranqui Que aquí Cami no fue el único Que pasó el oso de su vida Sino también a Melissa Dedicándole el premio Que se ganó a su árabe Para mi prometido Ya cállate babosa Me harta Ay no mi reina Es que usted definitivamente No aprende ni a más Ya pareces de Aileen Y de Gachi Camina Y suelta eso Y camino Aunque lo bueno de todo esto Fue ver al Mazá Brincando en un live Por el triunfo de su prometida A quien ya más de una vez Ha funado Otro que andaba divulgando cositas Fue el poncho de Nigris Y el dejo a Jerry Moi Muy exhibida Diciendo estas cositas Estás hablando con el novio de Jerry Es el novio de Jerry Del que a Cry ¿No? Cry ¿Dónde está Cry? No entiendo nada Es que Si yo fuera estado ahí Hubiese cantado la famosa canción De C Te borró la sonrisa Porque ni negar Que era su novio hizo Ay pero Qué alegría es ver a Paulita Muy recuperada Y sin un rastro De la madriza Que le dio su noviecito O bueno Puede que también siga Los consejos de Jailene Y se aplique cantidades Exageradas de maquillaje Para que no le quede Rastro de nada A él no le gustaba Que yo me pusiera Esta blusa blanca Pobre cosita Pero Stock Que en este lugar Se encontraron Las tres víboras Robando chacalitos Con su belleza Ay pero Craig Es muy delgadito Es que Me intriga saber Qué le diría La amiguita de Kai Al ver a la Jerry En el evento ¿Será que hubo tiradas De tacones Como la Hardy B Buen intento Paposo A quien no invitaron Ni por rating Fue al mismísimo De Aaron Mercury Yo creo que después De que le hicieron El oso En la premiere Del zorro Ya a nadie Le importa Que él asista A algún lugar Aunque bueno Mi falta hizo el pobre Es que fueron tantas cosas Que al final Del cuento Uno se queda Procesando todo Así como la ausencia De la venenito Por el castigo Que le colocó la mamá Al no hacerle caso Cuando le decía Que no saliera ¿Por qué no eres Una niña normal? Pero no olvidé En este momento Histórico ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Aplauso!